Y aquí arranca esta nueva emisión de Rosca y Casta, ya estamos comunicados con Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y profesor universitario en Políticas Públicas. Alejandro, buenas tardes, Sergio Rosso te saluda aquí en Ecomedios. Buenas tardes, Sergio, muchas gracias por la posibilidad de dialogar con vos y con ustedes esta tarde, gracias. Muchas gracias, es un placer para nosotros. Hay un montón de cosas que quiero hablar con vos, Alejandro. Bueno, jubilaciones y ganancias, puntos claves en la negociación de la ley ómnibus, el oficialismo aplaza la discusión sobre la fórmula jubilatoria. Bueno, ¿qué información tenés vos? ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo nos ayudás a pensar y a entender esta cuestión? Lo primero que hay que consignar es que la principal variable de ajuste, del ajuste brutal que está aplicando mi ley, junto con Toto Caputo, es el rubro de jubilaciones y pensiones. Bien. Como ustedes saben, las jubilaciones y pensiones implican un 42% del presupuesto nacional. Y en ese rubro, el gobierno ha ejecutado un 38% menos que a esta misma altura del año pasado. Es decir, en el primer bimestre de este año, enero y febrero, se ejecutó un 38% menos de recursos de la Administración Nacional en jubilaciones y pensiones. Dado el volumen o el porcentaje tan significativo que tiene este rubro en el presupuesto nacional, por allí pasa el principal ajuste del gobierno de mi ley. El gobierno de mi ley no puede seguir sosteniendo esta situación y entonces está obligado a atender algunas iniciativas que, por ejemplo, se surgieron en el Congreso, que apuntan a actualizar la fórmula jubilatoria incorporando el IPC, es decir, la medición de la inflación mensual, cosa que el gobierno no descartaría, pero la gran discusión es a partir de cuándo se aplica el aumento y qué porcentaje adicional se le va a dar a los jubilados y pensionados como compensación a enero, febrero y marzo, en meses en los cuales hubo una tremenda inflación, pero no hubo una compensación acorde a esa tremenda inflación. El gobierno quiere solo aumentar un 10% por el trimestre de enero, febrero, marzo y empezar a partir del primero de abril con un aumento que aplique el IPC de marzo. Ahora, la gran discusión es si esto se va a dar como una alternativa que se discuta en el Congreso o va a ser directamente por decreto del Poder Ejecutivo. No está claro cómo va a ser porque a las versiones que surgieron esta mañana temprano acerca de que Milley estaría preparando un decreto para hacerlo por esa vía, durante la tarde surgió la versión de que sería más bien solo la última instancia y que por ahora se discutiría en el Congreso. Pero ahí vamos a ver una gran discusión, que es cuánto está dispuesto el gobierno de Milley de reconocer de aumento de enero a marzo y si se hace por ley o se hace por decreto. Clarísimo. Alejandro, hay otro tema que a mí me preocupa, nuestros oyentes nos atiende, que es Milley condiciona el Pacto de Mayo, preguntarte primero sobre tu opinión sobre el famoso Pacto de Mayo, y la condición es que le aprueben la nueva ley base, aparentemente una ley más acotada. ¿Qué sabés vos? ¿Qué nos podés decir al respecto? Lo primero que hay que decir es que el Pacto de Mayo es una trampa. Bien. Así, directamente. El Pacto de Mayo es simplemente un intento de construir una nueva fuerza política que se presente a elecciones en 2025, encabezada por la Libertad Avanza y con el acompañamiento del PRO, o casi todo el PRO, un sector del radicalismo y algunas fuerzas provinciales. El Pacto de Mayo pretende consolidar la nueva fuerza política electoral que encabece Javier Milley y que expresa a la derecha argentina. Por ese motivo es que Milley no desea que en el pacto estén sentados todos los sectores políticos, ni menos aún todos los gobernadores. Él quiere solo a los que estén de acuerdo con él y hará todo lo posible para que quienes no coincidan con él se vayan abriendo en ese camino. Por eso es un pacto que tiene varios filtros previos. Que tienen que aprobarle la ley ómnibus, que no tienen que rechazarle el DNU, que tienen que aprobar la ley de reimposición del impuesto a las ganancias al salario de los trabajadores, que tienen que aceptar cada uno de los 10 puntos que Milley obliga a que se traten y se firmen como adhesión en ese eventual pacto. Por lo tanto, no hay que tener expectativas en términos de políticas públicas, sino que es solo una movida política y desde el punto de vista es una trampa. Bien, estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y profesor universitario en políticas públicas. Alejandro, bueno, se estuvo reuniendo el gobierno, el oficialismo con los distintos bloques. Ayer fue el caso del bloque de Pichetto. Esta es mi opinión, daría toda la sensación, al menos me da la sensación a mí, de que el DNU, nada, dormiría el sueño de los justos. ¿Qué opinión tenés vos? ¿Qué crees vos? Y por supuesto no te voy a pedir la posición de Consenso Federal, pero qué sabés al respecto. El DNU 70-2023 va a ser rechazado por la Cámara de Diputados de la Nación antes de mediados de abril. El DNU se va a caer definitivamente. Así empezó hace pocos días en el Senado de la Nación, cuando nadie esperaba que fuese a ser rechazado. Lo mismo va a suceder en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo único que el gobierno está logrando es que algunos sectores que todavía tienen una inclinación a no obstaculizar, o en todo caso acompañar algunas iniciativas del gobierno, demoren el tratamiento del DNU. Pero en todo caso, como es de público conocimiento, el propio gobierno acepta que lo que está haciendo es simplemente ganar tiempo. ¿Por qué es importante que el DNU deje de tener validez? Porque entonces no habría superpoderes en la Argentina y se podría comenzar a trabajar de manera coordinada, aunque no haya acuerdo en todo, proyecto por proyecto entre el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. Esta es una realidad que el gobierno intenta disimular, pero el DNU 70 2023 va a dejar de tener vigencia a más tardar a mediados de abril. Bueno, nos acabás de dejar un título, lo vamos a guardar y lo vamos a usar oportunamente. Alejandro, en el marco del programa de formación del Instituto Consenso Federal, hay una jornada de federalismo. Me interesa mucho que me contaras cuándo va a ser, quiénes van a participar, quiénes se pueden inscribir si es que esto se puede hacer así de esta manera. Sí, por supuesto. Nosotros desde el Instituto Consenso Federal llevamos adelante una tarea de seguimiento de las políticas del gobierno día a día, pero también de formación y capacitación y debate. De federalismo se habla mucho en la Argentina, pero se piensa poco, se reflexiona muy a las apuradas y no hay diálogo. Nosotros convocamos a un diálogo sobre el federalismo argentino con la participación de Natalia de la Sota, Pedro del Piero, Marcela Colli, Gustavo Pulti y distintos representantes, también Alicia Siciliani, hombres y mujeres con experiencia de trabajo a niveles de gobierno, pero con una visión también de lo que significa el desafío de reconstituir el federalismo argentino. Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Pampa, son realidades que se van a analizar allí. Es el viernes a las 19 horas por el canal de YouTube del Instituto Consenso Federal. Perfecto. Ahí quedó hecha la invitación. Lo vamos a repetir en nuestras redes para que todos aquellos interesados puedan participar. Alejandro, te agradezco muchísimo la participación aquí en Rosca y Casta. Al contrario, gracias a ustedes si voy a hacerme llegar el material detallado para que pueda ser más precisa la difusión. Muchas gracias. Perfecto. Alejandro Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y profesor universitario en Políticas Públicas. a las 18.15.